Esta puede ser una oportunidad, cuando los autos están circulando y está la gente esperando cruzar. ¿Qué hacen? Muchos de ellos ahora están apurados, llegando a los trabajos, muchos de ellos sacan el celular. Tienen el celular en la mano, están consultando, está aquel que se saca la foto, está el turista completamente desprevenido, a pesar de que le dicen tengan cuidado en algunas zonas turísticas, lo que aprovechan es esa oportunidad. Y si no, cuando cruzan y allí están aquellos que, con los vidrios bajos, muchas veces levantan los vidrios cuando ven llegar, por ejemplo, a un vendedor ambulante, que no son los que están robando. A un limpiavidrios, bueno, muchos de ellos tampoco, pero tantos otros sí, por eso le llaman los falsos limpiavidrios. A veces te piden una moneda y del otro lado, si está la ventanilla abierta, te roban. Pero más allá de carteras, cadenitas, alguna cosa de valor, el celular es como el producto más preciado para el delincuente, porque lo tiene a mano, se cruza en el momento en el que el semáforo se pone en verde, y entre los autos van zigzagueando y escapan. ¿Detenciones? Pocas, pocas. Además estamos hablando de un robo que no tiene arma y que te lo sacan de la mano. Claro, ahí estamos viendo, ¿vale? Así que ese robo pirania es muy... Mientras vos hablás, hay un delincuente que va hablando con un celular, va caminando tranquilo, le saca el celular a la chica, o sea, otro celular y se sube a la moto, pero tranquilo. Mirá, pobre, ¿y lo querés correr? Eso que decís, lo de la moto, es otra de las... Porque no todos, la mayoría están solos y corriendo, actúan, sí, están juntos, se juntan en una esquina, pero después trabajan solos. Pero está el que, está la moto ahí esperando, circulando despacito. Claro, la 9 de julio hay horarios donde la circulación de cualquier auto es despacito, por el colapso de tránsito. Entonces no te llama la atención que haya una moto circulando, en realidad está esperando, el tipo va caminando, engancha a la víctima, le roba, se sube a la moto y se va y anda a buscarlo. O sea, ¿cuál es la recomendación? Este es el punto, una modalidad muy frecuente de esto. Bueno, en principio, el celular en la mano en un lugar como este, no. La vez pasada estaba por tomar el subte, atenta al celular y todo, y me detuve en el puesto de diarios y me decían, guardalo. No, pero estoy atenta, guardalo, me decían. O sea, lo ven, los vendedores de acá, los puesteros, lo ven permanentemente. E incluso en el informe cuentan que muchas veces para que los dejen trabajar en paz, han agarrado los propios vendedores ambulantes, alguno de estos pungas lo han corrido para que dejen de hacerlo. Bueno, igual vuelven de manera recurrente. La policía está, a ver, hay agentes de tránsito, hay algún que otro policía, pero el punto es que este es un lugar tan amplio, en donde el día que aparece acá un policía, se van 100 metros más allá y siguen robando, Sergio. La realidad es esa, es esa. Hay alguna que otra detención, pero son mínimas, las hemos contado. Pero además son menores, parece. Pero esto pasa todo el tiempo. Son menores. Muchos son menores, muchos son menores. Pero además esta cuestión, digo, aún agarrándolos, está, acá nomás está Tribunales, acá, o sea, este es uno de los puntos. Mirá, 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 mirá. Se sube a la moto, el hombre lo quiere seguir y mirá el golpe que se da. ¡Ah, le pegó! Un segundo. Le pegó, le pegó con la mano en la cabeza. Este se salva, mirá. Ya se sabe quiénes son igual, ¿eh? Si los quieren agarrar. Y los hizo correr ahí, ¿eh? Sí. Ahí tiraron. Claro, pero el punto es este. O encontrar los infraganti, o lo que dice Roxy también. Es un tipo de delito en donde aún agarrándolos, o sea, pasan pocas horas presos y después vuelven. Es una modalidad que pareciera como muy fácil para el delincuente y a la persona que está con el celular, que hoy concentra todo ahí, le arruinó el día. Pero la realidad es que también uno tiene que estar atento. Casi, casi que venimos también a contar este informe, porque me parece que lo valioso es el trabajo de Martín de haber esto, ¿no?, demostrado a lo largo de una cámara plantada en un mismo lugar como en distintos focos. Porque tenés de este lado, tenés un poco más allá, cerca del Metrobús, donde están los arcos de los Juegos Olímpicos, acá en el Obelisco. En realidad es un lugar, un radio tan amplio que estamos hablando de varias cuadras a la redonda. Claro. Claro, concentra este punto la imagen, pero la realidad es que pasa todo el tiempo.